Porque la decisión es del pueblo, ha llegado el momento de conocer nuevos rostros de la política en Los Protagonistas Nueva Generación, con la conducción de Ernesto López. Son las 8 de la noche, con un minuto gracias por estar con nosotros. En este miércoles 16 de diciembre de 2020, bienvenidos a Los Protagonistas Nueva Generación, un programa que marca el pulso y el termómetro, no solo de la actividad electoral que están haciendo los protagonistas de este periodo de elecciones, sino que también la visión y las perspectivas que tienen de la problemática del país y las soluciones que ellos plantean y que se conocen en esta plataforma. Así es que desde ya, bienvenidos, muchísimas gracias por estar todos los miércoles pendientes de nuestra señal y por supuesto de Megavisión siempre a la vanguardia de programas electorales. Este día hemos invitado desde luego a un selecto grupo también de candidatos que son nuevos rostros, que son parte de ese relevo generacional que han permitido los partidos políticos a través de sus elecciones internas poder ser electos para correr por una candidatura. Quiero darle la más cordial bienvenida en esta oportunidad a Douglas Cartona Villatoro, candidato a diputado por el Departamento de la Unión por el Partido Arena. Bienvenido, gracias por acompañarnos, Douglas. Gracias Ernesto, buenas noches a todos los televidentes que nos sintonizan por Megavisión y por las redes sociales. Un gusto estar aquí con los demás amigos que compartiremos esta noche. Así es, en efecto. Quiero saludar a Saúl Mancía, candidato a diputado por el Departamento de Chalaterango por el Partido Nuevas Ideas. Saúl, bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias Ernesto por la invitación. Yo creo que es importante en este momento preelectoral abrir estos dos espacios de participación y de debate, de discusión de los problemas de país. Así es, en efecto. Amílcar Durán, candidato a diputado por el Departamento de la Libertad por el Partido BAMAS. Bienvenido Amílcar, gracias por acompañarnos. Muchas gracias Ernesto por la invitación que se nos hace para poder participar en este tipo de espacios y por supuesto dispuesto para poder debatir acerca de los temas más importantes dentro de la coyuntura electoral de nuestro país. Así es, vamos a darle la bienvenida al doctor Luis Alfaro, candidato a diputado por San Salvador por Cambio Democrático. Gracias por acompañarnos. Muy buenas noches Ernesto, encantado de estar en tu programa, poder compartir con la audiencia y exponer qué es lo que tenemos como partido político de cambio democrático y un saludo a la audiencia. Bueno, es importante que a raíz de las diferentes exposiciones que vamos a tener con el planteamiento de los temas importantes a debatir, que tengamos claro bien las reglas que vamos a desarrollar para tener un mejor orden y una mejor, digamos, profundidad de los temas que vamos a abordar. El programa se divide en cuatro bloques, de los cuales cada uno de ellos se va a poder analizar, debatir y discutir los temas de coyuntura o de actualidad. El quinto bloque se utilizará para hacer el análisis concluyente de los temas tratados. Se pueden interrumpir entre ustedes como panelistas sin atropellarse cuando no estén de acuerdo con un planteamiento expuesto. También se vale cuestionar o criticar planteamientos, argumentos, pero no personalizar. Es decir, es importante que tengamos presente eso para evitar caer desde luego en aspectos que no van acorde a la ética, precisamente de la cual Megavisión siempre se ha propuesto mantener y desarrollar esos programas. En este caso, su servidor va a actuar de moderador y sobre todo también como árbitro para acceder e intervenir o redireccionar la temática durante las exposiciones. Así es que así serán las reglas que vamos a tener en juego hoy para que usted pueda tener también ese orden específico de debate que vamos a tener. Bueno, vamos a, de alguna manera, el termómetro político de hoy está inmerso sobre el tema de la pandemia y la falta de acuerdos y entendimientos que conlleven a un consenso de país y que de alguna manera lo que podría ser el efecto per se de la pandemia sea mejor mitigado por parte de la clase política. ¿Cuál es la valoración que ustedes tienen? Comienzo contigo, Amílcar. Bueno, mira, en el tema de la pandemia hay que decir que el gobierno en un principio pues estuvo trabajando de la manera adecuada, sobre todo a la hora de cerrar las estaciones aeroportuarias y, bueno, pues definir la parte de la cuarentena. Ahora, hay también que definir la parte económica que es donde precisamente el gobierno ha patinado. En la parte de rendición de cuentas, en la parte de transparencia y en la parte de gasto público durante esta época. Creo que en ese sentido el salvadoreño está necesitando más información de cómo el gobierno está trabajando dentro de la pandemia. En la parte económica creo que aún hay deudas específicas en torno a la parte monetaria que se ha utilizado, cómo se ha utilizado y creo que es necesario que se rinda cuentas al pueblo y que la parte de transparencia se le dé a conocer al pueblo de cómo el erario público se está utilizando. Ok. ¿Me puedes definir un poco el tema de patinar? Creo que en ese sentido pues la parte del pueblo está pidiendo un poco de más información, como te lo decía, y el gobierno, sobre todo las personas que están involucradas dentro de la parte de salud pública, están reteniendo algunos datos del gasto que se está haciendo y, por supuesto, también en algunos momentos se ha pensado incluso que las cifras podrían también no definirse muy bien. Ok. Candidato de Nuevas Ideas, ¿estás de acuerdo en ese planteamiento? ¿O cuál es la valoración que haces tú con relación a estos puntos medulares que se han planteado al principio? Les ruego tomarse el tiempo prudencial de un minuto, minuto y medio para hacer sus exposiciones. Sí, yo creo que el gobierno se adelantó a los acontecimientos y eso es sumamente importante. El país afinó los protocolos sanitarios desde enero, prácticamente se montó lo que era la sala de crisis, donde todo el gabinete de salud ampliado comenzó a trabajar los protocolos y a trabajar todas las instituciones que estaban involucradas, entre esas cancillería, entre esas migración y extranjería, que acordémonos que tenían salvadoreños en el exterior, incluso becarios en China. Entonces, creo que eso ayudó a salvar vidas. En el tema de recursos, creería yo que no sólo el gobierno, o sea, la rendición de cuentas es todo. La Asamblea Legislativa ahorita ha aprobado más de 600 millones de dólares para las alcaldías del manejo de la pandemia. También hay que pedirles cuentas y las rendiciones de cuentas hay un momento específico para darlas. Y hay mecanismos o instituciones contraloras como la Corte de Cuentas que va a determinar en su momento cómo se han manejado los recursos. Ahora bien, no podemos negar los resultados. Los resultados están ahí. Somos uno de los países que mejor ha manejado el tema de la pandemia, incluso mejor que Costa Rica, que pues ellos presumen de tener un sistema de salud mucho mejor que el nuestro. Yo creo que la clave de este gobierno es adelantarse y la otra es que los funcionarios, que el sistema de salud ahora sí trabaja. Ok. Entonces, a tu criterio, no es que haya patinado el gobierno, como lo dice el candidato del partido Vamos, y además sí hay transparencia en el manejo de los fondos. Es que vean, díganme a qué gobierno no complica una pandemia. Sí, de acuerdo. O sea... Sí, creo que ese es un punto bastante específico en el cual hay que recalcarlo. Nadie, ningún gobierno, estaba preparado para un golpe de cerrar precisamente la economía y que esa economía se fuese a reactivar dentro de siete meses. Pero ese no es el punto. El punto es la parte de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Se habló de un hospital que iba a estar construido en tres meses y todavía continuamos esperando esa infraestructura que sea finalizada. Se habló por parte del ministro de Salud en cuanto a errores de forma a la hora de licitar algunos proyectos. Y, bueno, pues hablamos de dinero y no vamos a hablar de errores de forma a la hora de estar hablando de la región. Yo doy 15 segundos para poder reaccionar porque voy con el candidato del Partido Arena. Sí, recordemos que una mega obra son por fases. Y la fase del hospital El Salvador, pues atendió a la mayoría de salvadoreños. O sea, yo no lo veo como un fracaso, no lo veo como que no funcionó. Porque ahí se atendieron a los pacientes con COVID en su mayoría del país. Entonces, los datos están ahí, la infraestructura está ahí. Candidato del Partido Arena, a ver. Bueno, Ernesto, la verdad que al escuchar aquí a mis amigos con sus dos opiniones. La pandemia a nivel mundial sirvió para demostrar cómo el actuar de los gobiernos a nivel mundial. Y El Salvador da la excepción. La pandemia en El Salvador al final nos ha causado dolor, muerte. Pero lo más triste de la pandemia es que este gobierno, el gobierno de Nuevas Ideas, no ha rendido cuentas. Le ha mentido a usted, pueblo salvadoreño. Dicen una cosa y hacen otra cosa. ¿Cuál es el miedo de rendir cuentas ante la población salvadoreña? Bueno, aquí el amigo del Partido de Nuevas Ideas dijo que El Salvador había tenido éxito mejor que Costa Rica en el tema de la pandemia. Déjenme decirles que El Salvador es uno de los países a nivel mundial con más personal de salud fallecido. Porque no se les dio las herramientas y los equipos a tiempo al personal de salud para que pudiera estar seguro a la hora de atender a los pacientes con COVID. Tenemos el problema del Hospital El Salvador, que ya lo mencionaron. El Hospital El Salvador dijeron que iba a ser el hospital construido en tres meses. El hospital más grande de Latinoamérica. Pues déjenme decirles que es el hospital más fracasado de Latinoamérica. Porque a día de hoy solo están las bases, solo están los yerros. Y ustedes lo pueden ver cuando, si pasan ahí por la feria internacional, solo están los yerros, están las bases. Y ahora el Ministro de Obras Públicas dijo que el hospital va a estar hasta en junio del 2022. Entonces pasamos de tres meses y después pasamos a cuatro, cinco y después pasamos hasta junio del 2021. Entonces, el problema de la pandemia ha sido la transparencia. ¿Qué le cuesta al gobierno ser claro con sus cuentas? Hubo un problema que no dejaron entrar a las autoridades, a la Fiscalía, al Ministerio de Salud, para ir a buscar todo lo de las licitaciones que se han hecho. Hemos tenido ministros que han hecho cosas ilícitas en compras, con familiares en compras en el tema de pandemia. Entonces, si vamos a hablar de rendición de cuentas, el gobierno no es un claro ejemplo. Yo invito al gobierno a que diga qué es lo que ha hecho con el dinero, a que diga a la población, esto hemos hecho y es para ustedes, pero lastimosamente no lo hemos podido ver. Bueno, yo creo que así como dice que ha muerto personal de salud, yo creo que también es por la tardanza en aprobar los fondos. ¿Cuánto tiempo no se estuvo la Asamblea? Y hay fondos que no se han, ni siquiera para el Plan Control Territorial, la FASE 3, no se han aprobado los recursos. Entonces, una cosa es aprobarlos, otra es ratificarlos. Entonces, si nos quedamos hasta ahí, ¿cuánto tiempo nos se tardaron en aprobar y darse cuenta que la pandemia sí era en serio? Déjeme decirle, la Asamblea, yo actualmente soy diputado suplente y he estado en todo el tiempo este de la negociación Asamblea Legislativa-Gobierno. Déjeme decirle que se le han aprobado 1.800 millones al gobierno aproximadamente, se le han aprobado, dinero ha tenido. Y más que claro, el expresidente del Banco Central de Reserva, que por cierto, le recuerdo que la sala de lo constitucional esta semana emitió que lo tienen que reinstalar en su cargo, él fue separado de su cargo por decir la verdad, por decir en la Asamblea Legislativa, señores, el gobierno ha recibido plata, la plata ha sido aprobada por la Asamblea Legislativa y el gobierno ha tenido la plata. Entonces aquí no se puede hablar que el gobierno de Nuevas Ideas no ha tenido dinero, ha tenido dinero suficiente para actuar en esta pandemia. Bueno, quizás por alusión te doy 20 segundos y luego voy con la opinión del candidato de Cambio Democrático. Bueno, si de esos mil y algo de millones que tú hablas para las alcaldías, que no saben nada de salud, que compraron víveres en ese tiempo y no los entregaron, y ahora los andan entregando con los rostros de los diputados, pues así, si sacan las cuentas así, pues yo creo que te puede salir aún más. No, pero es que no estamos hablando de alcaldías, estamos hablando del dinero que recibió el gobierno de Nuevas Ideas para tratar el tema de pandemia. Aquí no estamos hablando de bolsas, aquí no estamos hablando de alcaldes, estamos hablando del dinero que manejó el gobierno del presidente Nayib Bukele en la pandemia, donde no han rendido cuentas, por eso hago la pregunta, ¿qué han hecho el dinero, dónde está? ¿Por qué no quieren rendir cuentas? ¿Cuál es el problema de decir, población salvadoreña, aquí está lo que hemos gastado? Nosotros somos transparentes, por eso El Salvador ha caído como país, estamos en el cuarto lugar como país con la peor crisis económica que podemos tener de la región. O sea, son números preocupantes por la falta de rendición de cuentas. Vamos a agregarle, a darle otro ingrediente a este planteamiento primario que se ha hecho, como parte de la introducción del programa con el candidato de Cambio Democrático. A ver, Luis. Gracias. Bueno, he escuchado la opinión de cada uno de los panelistas y quiero informarte que en realidad la pandemia es un asunto mundial. Tanto países desarrollados como países como el nuestro no esperaban en concreto este tipo de pandemia. En mi experiencia, que es lo que más conozco por vivir en Asia cerca de 14 años, te puedo decir, alrededor de noviembre del año pasado, nosotros comenzamos en Asia a escuchar algunos problemas de una enfermedad que se estaba rápidamente extendiendo por algunas provincias de China. llamó la atención, sin embargo, fue una pandemia que en su momento no se logró estimar. Sin embargo, tenemos, por ejemplo, en el caso de nuestro país que en el mes de marzo se actuó y se decidió cerrar por completo, no solamente las actividades económicas, sino que laborales. La pandemia, si estamos hablando en términos de fondos, por supuesto, el gobierno ha tenido su presupuesto y su programa de actividades sociales, enfoque y desarrollo de nuestra economía, nuestro país. Sin embargo, tenemos que también hacer conciencia en el sentido de que nadie esperaba y hay que asignar recursos a lo que es hoy por hoy más importante, la salud del pueblo salvadoreño. Se cerró en marzo apenas y ya estamos comenzando a recuperarnos. Sin embargo, decirte que tenemos que entender también una reestructuración presupuestaria. Aquí se pide en nuestro país cuentas, pero también, por el otro lado, el gobierno está enfrentando el problema de cómo llevarle la salud, cómo llevarle la alimentación si no están trabajando. Pienso que no es solamente discutir si se asignaron o no se asignaron fondos. El trasfondo de todo esto tiene que ser también la emergencia. Sí, definitivamente. Creo que el trasfondo tiene que ser la emergencia, pero no se vale decir, mire, ¿por qué están pidiendo cuentas? Eso no se vale porque estamos hablando del dinero del erario público. Y creo que uno de los grandes problemas que tenemos en El Salvador es este tipo de discusiones estériles a los cuales nos enfrentamos día a día, ejecutivo, contra asamblea legislativa, incluso en la misma asamblea legislativa discutiendo ellos mismos. Creo que al final, quien quede en el centro de todas estas discusiones y quien no sale beneficiado de esas instituciones, de esas discusiones, perdón, porque son discusiones de carácter estéril y que tiene con base de intereses, es el pueblo salvadoreño. No comparto esa opinión, en definitiva, porque, a ver, por un lado, el gobierno ha estado presentando propuestas, ha llevado decretos, ha llevado iniciativas y lo que ha encontrado siempre es bloqueo. Sí, por eso digo, por eso digo, esas discusiones estériles no nos llevan a nada. Al final lo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo, buscar un pacto de nación que ya es necesario y dejar esa polarización que se está dando entre los órganos del Estado. Al final lo que tenemos que poner en medio es al ser humano, a la persona, al pueblo salvadoreño. El problema que tenemos, para complementar tu comentario, en nuestro país es que si el gobierno o el Ejecutivo lleva una propuesta al legislativo, ellos en la parte legislativa quieren que sea como ellos dicen y así, entonces, ese conflicto no puede, ¿verdad?, no puede resolverse. ¿Quién tiene la razón? Tiene la razón el pueblo. En este momento la emergencia es llevarle salud principalmente a la población que está prácticamente desprotegida. Nuestro sistema de salud no es de los más eficientes del mundo. Tenemos que admirar, realmente tenemos que admirar la rapidez con la que el gobierno ha actuado y aparte de eso tenemos que admirar el presidente que en este momento existe en El Salvador. Interesante. Buenos puntos que me dejan sobre la mesa para seguirlos analizando después de esta pausa comercial. Gracias a ustedes por estar participando a través de las redes sociales. Por supuesto, con nuestra señal también en la cuenta de Facebook para que usted pueda participar enviando sus comentarios, sus preguntas que van a ser tomadas en cuenta para trasladárselas a nuestros protagonistas. Esta noche, Nueva Generación, desde luego en el análisis puntual sobre el impacto de la pandemia en el quehacer de la actividad política de nuestro país. Pero vamos a pasar a otros niveles de discusión que tienen que ver precisamente con estos puntos que han debatido y que están relacionados con el manejo transparente de fondos y sobre todo también la asignación y designación de fondos y recursos también que ha generado esta polémica con las alcaldías. Vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo los protagonistas Nueva Generación Gracias nuevamente por estar con los protagonistas Nueva Generación en este miércoles. Douglas Cardona, Villatoro del Partido Arena, nos acompaña, candidato a diputado. También a Milcar Durán por el Partido Vamos, por el Departamento de la Libertad. Saúl Mancías por Nuevas Ideas, por Chalatenango. Y Luis Alfaro, Cambio Democrático, por San Salvador. A ver, el tema de la transparencia es un ítem que ustedes en las primeras intervenciones sacaron a relucir desde el punto de vista del manejo de fondos, la designación de fondos y la rendición de cuentas, que es el, digamos, como la trilogía que encierra precisamente este punto. Pero también a eso se le agrega el otro elemento que ha generado un enfrentamiento entre las alcaldías y el Ejecutivo, que es la designación de presupuesto que contempla los fondos FODES. Este es otro de los elementos que también está por, digamos, resolverse a partir de que son cerca de cinco o seis meses los que ya llevan que no se han entregado. Desde la perspectiva de ustedes, ¿cómo analizan este tema y qué es lo que ustedes creen que puede resolverse en esta situación? Comienzo contigo, Nuevas Ideas ahora, candidato de Nuevas Ideas. Yo creo que las alcaldías no están faltas de recursos. Han tenido todos los recursos que se les han aprobado en estos días, bueno, en estos meses, el gobierno en sí ha tenido que invertir su plata en más de medio millón de kit para personas con COVID que no llegan a los hospitales, sino que se enferman en casa, si no se tendría y son síntomas leves, alrededor del 80% de las personas con el virus no presentan, son asintomáticos, entonces estas personas, algunos presentan síntomas leves, se pueden tratar desde casa, se invierte ahí. ¿Cuántas unidades de cuidados intensivos también? ¿Cuántas contrataciones para el caso se han hecho? ¿Las adecuaciones de los hospitales? Pues yo creo que ahí están los recursos, pero las alcaldías han tenido todo el recurso que la Asamblea les ha aprobado y el pleito no es realmente porque no tengan dinero, el pleito es porque se quería el FODES para financiarse las campañas políticas. Entonces, allí está el conflicto, más que todo, porque es uno de los bastiones que les quedaba a los partidos tradicionales, que yo creo que si hicieran un concurso para ganarse el repudio de la gente, creo que el ARIEN y el Frente se unirían para llevarse al primer lugar. Entonces, recursos han tenido y tienen todavía, pero tomemos en cuenta que no solo es la pandemia la que se ha tenido que manejar, han habido desastres naturales, las dos tormentas, o sea, el país no ha vivido su mejor año. Ok, vamos a ver, candidato de ARIEN. Bueno, a mí me sorprende decir que las alcaldías tienen recursos. Cuando vemos muchas alcaldías a nivel nacional que están a punto de cerrar, que no tienen para pagar agua, luz, teléfono, no tienen para llevar obras a la población. Ustedes bien saben que el FODES es ley de la República. El gobierno está incumpliendo esta ley, está obligado a dar el FODES a las alcaldías. La Corte de Cuentas, en su auditoría que hizo el Ministerio de Hacienda, ratificó que el Ministerio de Hacienda, que el gobierno de Nuevas Ideas, tenía los fondos para pagar el FODES a las alcaldías. Mi pregunta es, ¿por qué no lo están pagando? Esto es bien sencillo, es algo político. Si vienen elecciones en febrero de 2021, no les demos recursos a los alcaldes para que les lleven obras a la población. ¿Qué puede hacer pensar que las alcaldías quieren este dinero para ocuparlo para sus campañas electorales, como lo dice el candidato de Nueva Ciudad? Es que no entiendo por qué lo necesita para campañas electorales. Si la mejor campaña de un alcalde son las obras, los alcaldes necesitan llevarle progreso, desarrollo a la población. Si yo no tengo fondos, ¿cómo yo le voy a construir un pedazo de puente a la comunidad que lo necesita? ¿Cómo voy a construir una calle que es un acceso para el desarrollo de ese cantón, de ese municipio? Entonces, hemos caído realmente en un error que a la población la han mal informado con el tema del FODES. El tema del FODES sale de los impuestos que genera el Estado y es una ley de la República. Entonces, hay alcaldías, por ejemplo, en mi departamento, y que le quiero mandar un saludo a mis alcaldes y felicitarlos, que a pesar de que no tienen el fondo FODES desde hace seis meses y que se adeuda 175 millones a nivel nacional a todas las alcaldías, felicitar a mis alcaldes por el gran trabajo que están haciendo a pesar de que no tienen los fondos FODES. Y con lo poco que le quedan a las alcaldías, están llevando obras. Y así terminar el año, están ahogando a las alcaldías. Y eso, al final, a los políticos no le afecta que no le den el FODES. Le afecta a la población que no tiene obras ni desarrollo. A ver, candidato de Cambio Democrático, ¿qué piensas de ese planteamiento? ¿Hay interés por capitalizar esos fondos para la campaña de los alcaldes? ¿O de qué se trata esto? Primero, entendamos. El FODES, si bien es cierto, fue creado como ley de la República, también debemos entender lo siguiente. En una emergencia, usted, pueblo salvadoreño, es el testigo. Muchas familias no pudieron llevar dinero a la casa porque se autorizó o se puso como emergencia de que se suspendieran labores y las personas prácticamente quedaran en las casas. De eso no hay duda. Sin embargo, si ponemos en perspectiva de que el Fondo FODES ha sido creado para asignar un 10% del presupuesto de la nación a lo que es las alcaldías, a ver, yo hago la pregunta. Por lógica, y aquí yo no comparto tampoco la opinión del candidato de Arena, hay muchas alcaldías que vieron en alguna medida reducidos sus ingresos. ¿Por qué? La gente no estaba trabajando, pero en periodos normales tenemos alcaldías, por ejemplo, de Soyapango o Ilopango, que tienen industrias, y todos esos fondos que se generan muchas veces no quedan en esas alcaldías. Se van a las alcaldías de los municipios donde están, por decirlo así, los dueños. Eso prácticamente hace que la economía de esos municipios se vea en términos presupuestarios reducida. Yo no creo que sea un conflicto político porque las elecciones, etcétera. La prioridad ha sido la pandemia. Que si bien es cierto, el FODES fue cuestión de asignación de presupuestario por parte del gobierno central, el enfoque, no lo descuidemos, es eso. Llevarle a la familia la garantía de que va a regresar, por ejemplo, tres meses de no pagar el recibo de agua, tres meses de no pagar el recibo de la luz, tres meses de no pagar el recibo de teléfono, es un alivio. Y allí, por lo tanto, las alcaldías tienen que también adecuarse y te voy a dar el ejemplo que es lo más vivo que yo conozco. En otros países desarrollados o semidesarrollados, existe la política donde el gobierno central incluso regula a los gobiernos municipales, les asigna un presupuesto, pero las obras vienen de parte del gobierno central y los gobiernos locales son únicamente administradores de la política que diga el gobierno central. De esa manera, los fondos sí pueden manipularse o pueden administrarse de manera distinta. Caso contrario, en nuestro país tenemos el problema de que siempre se critica, que no hay transparencia, que no hay transparencia, pero al final poco se dice de la emergencia que existe. Yo en ese punto que dijiste que en países semidesarrollados y desarrollados el Estado es el que prácticamente manda a las alcaldías, que no estoy de acuerdo, el Estado no debe de manejar a las alcaldías nunca, el Estado no se debe de meter en temas municipales, Estado resuelve alcaldías, resuelve a la población, Estado tiene su función. Otra cosa, el FODES de la República han caído en incumplimiento. Usted dijo que la pandemia era lo mismo importante. Sí, es cierto, la pandemia es importante, pero porque haya una pandemia no podemos dejar de hacer obras a la gente, no le podemos llevar los beneficios a la población. O sea, que porque está la pandemia no le voy a hacer la calle a la persona, porque está la pandemia no le voy a construir la cancha a los jóvenes que lo necesitan para su espacio. Entonces, mi pregunta va, si la Corte de Cuentas ha dicho que desde junio tenían los fondos para pagar el FODES, porque dice que es más importante la pandemia, si sabiendo que estaba también esa plata, había plata para la pandemia y también había plata para el FODES. Entonces, el argumento de decir que la pandemia era más importante, creo que no cabe cuando había plata para ambas cosas. Bueno, mira, no es realmente un argumento, es una realidad, tenemos una pandemia y son tres etapas. Ahorita prácticamente el gobierno, muchos podrán decir, no asigna los fondos, en este caso FODES, a las alcaldías. Pero a ver, yo te explico, en base a conocimiento técnico. Primero, es la pandemia. Segundo, la reactivación económica. Y tercero, ajuste a la nueva economía, a nuevo orden económico. Anteriormente, en nuestro país no era común, por ejemplo, tener actividades en línea, a realizar trabajos en línea. Hoy tenemos que adaptarnos, pero no sabemos, según las tendencias, no sería raro encontrar que a principios del próximo mes o a finales de febrero tengamos que cerrar nuevamente la economía y fondos para poder entonces sostener el país en términos económicos. Eso es lo que hay que priorizar, que falten cinco meses del FODES. Esa cuestión, ahorita mismo, por lo menos yo, que he caminado por algunos municipios que conozco y que he vivido el diario, a diario con las personas, me comentan, me dicen, mire, falta que reparen esta calle. Mire, la alcaldía nos ha prometido que nos va a traer agua, no la llevan. Mire, la alcaldía, fíjese que el transporte, muchas veces se lo pueden, digámoslo, trasladar al viceministerio de transporte el problema del tráfico en algunos municipios. Pero ciertamente las alcaldías podrían tener esa función y no se hace. del partido vamos y unas ideas que piensan al respecto. Bueno, mira, aquí hay que hablar con la verdad, hay que hablarle con la verdad al pueblo salvadoreño. Señores, el FODES se ha convertido en una herramienta político electoral y eso creo que lo podemos ver cuando sabemos que muchas alcaldías pagan activistas con fondos de la alcaldía, con fondos de la comuna precisamente para esta coyuntura electoral. Activistas que les trabajan territorio. Eso no lo vamos a negar. Hablemosle con la verdad al pueblo salvadoreño y hay que decirle otra cosa, hay que legislar en torno al FODES en cuanto a la rendición de cuentas. Ahí, en el Código Municipal, están las herramientas para la rendición de cuentas. Lo único que tiene que hacer el ciudadano es empoderarse y empezar a exigir la rendición de cuentas por parte de las comunas, sea de cualquier partido y es que tenemos que aprender como salvadoreños que no importa el partido político que nos esté gobernando, tenemos que exigir transparencia, tenemos que exigir que se nos den cuentas. Ahí, en el Código Municipal, precisamente aparecen las herramientas como por ejemplo los cabildos abiertos que ya no se están haciendo en nuestro país y no sé por qué. Los alcaldes se están negando a los cabildos abiertos que es donde la gente les pide las obras que necesitan y es donde el funcionario da cuentas al pueblo y si al pueblo no le parece, ahí mismo cara a cara le dice en qué se están ocupando los fondos, le hace esa pregunta. Te comento, he andado en territorio y por ejemplo el fin de semana estuve en un cantón que se llama Pitichorro que pertenece al municipio de San Juan Opico, está entre Ciudad Arce y San Juan Opico y también estuve en Las Acostas. Esa calle para llegar Ernesto desde Ciudad Arce hasta Pitichorro son dos horas. Se nos quedó el vehículo en el que íbamos porque los vehículos no pueden transitar por esas calles. Eso le corresponde al alcalde de Ciudad Arce. En torno al FODES también te digo, en la alcaldía de Santa Tecla se aprobaron 120 mil dólares para campaña electoral disfrazada de algunas estructuras en las paradas de buses donde aparece el rostro del candidato del partido Arena para alcalde en Santa Tecla. Están tomando dinero del erario público para utilizarlo en la campaña política. Eso no lo vamos a negar. Por lo tanto, hay que legislar en torno al FODES. Una de las cosas que hay que legislar en torno al FODES es el hecho de la asignación. Aquellos municipios que más lo necesitan deberían de tener más asignación de FODES. Hay cabeceras departamentales en nuestro país que no necesitan el FODES. Tienen una actividad productiva, tienen empresas, tienen tasas e impuestos que dan como para poder utilizarlos en el gasto corriente y en proyectos. ¿Qué piensas de lo que hemos escuchado? Totalmente de acuerdo con Amilcar. Vean, en Chalatenango, por ejemplo, en la cabecera departamental que la alcaldía igualmente la tiene arena, un puente hace cuatro años lo iniciaron, el puente valorado en medio millón de dólares costó un millón y medio y ahorita lo inauguraron sin terminarlo. Entonces, ¿a dónde se fue el millón? Ahí no nos podemos engañar, eso es para campaña y él dice, aquí el compañero dice que por la pandemia se les olvida la cancha y que es lo más importante aquí. ¿Una cancha o salvar vidas? Aunque también quiero decirte, Saúl, que en este caso el gobierno no tendría por qué no asignar los fondos porque, como lo decía el candidato de arena, es ley, ¿no? Y en ese sentido la ley se cumple y en ese sentido vamos a cumplir la ley. Es que las cosas hay que hablarlas como son. Yo estoy de acuerdo que tú digas que es una herramienta de carácter electoral, de acuerdo, creo que en los municipios se sabe que las comunas pagan activistas y yo he visto que el alcalde anda regalando camisetas con su rostro en la camisa y con la bandera de su partido y se las da a equipos de fútbol, a equipos de basquetbol, eso es usar el erario público para hacerse campaña electoral. Pero, si vamos a hablar de la otra parte, pues, si es ley hay que cumplir, ¿no? lo que hay que hacer es que los mecanismos de fiscalización se cumplan, corte de cuentas y todos esos mecanismos que van a llegar y van a definir de qué manera se han utilizado esos fondos y van a definir responsabilidades. Voy a hacer una pausa, le doy la palabra al candidato cuando regrese de arena para que pueda responder un poco a estos, digamos, puntos que relacionan o vinculan directamente algunas alcaldías del partido y vamos a sumar también otro elemento que está gravitando en esta misma, digamos, impase o discusión que se tiene entre el Ejecutivo y el Legislativo que tiene que ver precisamente con la designación del presupuesto, ¿verdad? Recordemos que ya vamos alrededor de casi 75 días de no aprobarse, pareciera ser que vamos a cerrar el ciclo del año correspondiente con las sesiones plenarias y parece ser que no va a haber presupuesto aprobado para el próximo año. Sin embargo, hay que reconocer que el gobierno presentó una nueva modificación para reorientar cierto gasto relacionado con el presupuesto, con esta partida, más que todo con el pago de deuda, por lo cual, según ellos, hay viabilidad para poder coincidir con los planteamientos que hacen algunos partidos también ahí en la Comisión de Hacienda. Vamos a la pausa y regresamos con estos y otros elementos. Gracias por participar, gracias por estar enviando sus comentarios a nuestras redes que nos permiten alimentarnos también de la opinión de ustedes. Vamos a la pausa y regresamos. Estás viendo los protagonistas Nueva Generación. Nuevamente, gracias por estar con nosotros. A ver, había quedado darte la palabra al candidato del Partido Arena, sobre todo cuando se habla directamente del uso de fondos para y la poca transparencia que de acuerdo a los que han expuesto a este punto no existen en algunas alcaldías y ponen de ejemplo el caso de la administración del Partido Arena como tal. Como yo le dije al principio del programa que el gobierno debe de rendir cuentas que como ciudadanía exigimos transparencia, como oposición exigimos transparencia, yo también le exijo transparencia a los políticos de mi partido y también ellos tendrán que dar rendición de cuentas a la población y cuando ellos rindan cuentas la población será la que los juzgará. Entonces, por eso están los mecanismos para rendir cuentas, está corte de cuentas que audita a las alcaldías. Ellos dictaminarán si alcaldes de mi partido han hecho un uso bueno o malo de los fondos. Yo estoy de acuerdo con él, la corte de cuentas la que debe hacer a las alcaldías que rindan cuentas pero lo que pasa es que yo puedo entrar a la cancha y llevar el árbitro yo y es lo que está pasando. La fiscalía entra al ministerio pero nunca entra a las alcaldías y usted dice que se juzguen pues ya se ha estado haciendo por la presión del pueblo. El alcalde, bueno, ¿cuántos alcaldes no tienen presos ustedes? Yo creo que podríamos sacar la cuenta cuántos expresidentes también, ¿verdad? Entonces, no es que ustedes quieran, es que el problema es que la gente ya despertó y ahí están las encuestas, les da muy poco. Correcto, la gente ya despertó por eso le está pidiendo rendición de cuentas al gobierno, que dónde está el dinero, que lo han hecho. ¿Por qué no le dan los fondos a las alcaldías? Ese es el pueblo despertando, diciéndole, por favor, gobierno, denle el dinero a las alcaldías para que nos hagan las obras. En los últimos meses, más de 600 millones, ahí está el dinero. En los últimos meses, más de 1.800 millones al gobierno de Nuevas Ideas. Por eso le repito, ¿dónde está el dinero? Fíjate, Ernesto, que yo quería poner en la mesa otro punto importante. Saúl hablaba de cómo muchas veces los funcionarios son juez y parte en ese tipo de fiscalización. ¿Quién elige los magistrados de la Corte de Cuentas? Es la Asamblea. ¿Cómo está conformada la Asamblea? Por los partidos políticos. Partidos políticos que tienen también en su haber alcaldías comunas y que precisamente no vamos a negar que si tenés a alguien que tú has elegido... ...casi implícita la elección para beneficiarse, como se dice históricamente. Bueno, lo hemos visto a lo largo de la historia, ¿no? Cómo la Asamblea Legislativa le da la Corte de Cuentas a cierto partido político. Por favor, es político también. Podría pensar que tú llevas la libertad para votar no por imposición de la cúpula de tu partido el día de mañana para la elección de estos, digamos, funcionarios de segundo grado. Fíjate que en ese sentido el partido Vamos está totalmente de acuerdo en que la elección de funcionarios de segundo grado tiene que ser por baremos. Los baremos van a ser las herramientas que nos van a llevar a elegir a los más indicados y no por intereses partidarios. A eso le puede sumar también iniciativas que buscan elevar la categoría de votación de 43 al número mayor de votación. Es que debe de ser así. ¿Por mayoría calificada? Debe de ser así. Yo creo que en eso tenemos que legislar. No podemos estar llevando a instituciones tan importantes como la Fiscalía General de la República, la Procuraduría para la Defensa de los Derechos de los Derechos de los Derechos Humanos, la propia Corte de Cuentas, la Sala de lo Constitucional y todas esas instituciones que básicamente las eligen, ¿quiénes las van a dirigir? Los diputados en la Asamblea Legislativa porque ahí van implícitos intereses. En la cuestión del dinero está la Corte de Cuentas de la República. ¿Quiénes eligen a los magistrados de la Corte de Cuentas de la República? Los diputados. Y como te lo ponía al principio de mi alocución, ¿cómo vas a ser juez y parte? ¿Cómo alguien de, no voy a decir el nombre del partido político, pero casi siempre ese partido político ha tenido la presidencia de la Corte de Cuentas de la República, ¿cómo ese presidente va a mandar a fiscalizar las comunas que son de su partido? Si el partido es quien lo eligió como presidente. Desde ahí estamos mal porque los que tienen que ser los instrumentos para poder ¿Por qué te limitas a decir quién puede tener el control de la Corte de Cuentas de la República? Porque es un organismo que tiene que fiscalizar el erario público. Tú dijiste que te ahorras o no mencionas el nombre del partido, pero si estamos hablando de querer cambiar las cosas que se supone esta es la nueva generación de políticos. Bueno, cuando el PDC tenía la planadora verde lo elegían ellos. Luego el Partido de Concertación Nacional. Junto con Arena. Junta con Gana. Cuando Gana venía de Arena. Y es así. Hay que hablar con la verdad y hay que hablarle con la verdad a la gente. A ver, veamos el resto también sobre este punto importante. Es decir, las libertades de votación y sobre todo también el rol fiscalizador de estas instituciones. Bueno, yo creo que aquí lo importante es que debemos de fortalecer estas instituciones que muchos podemos estar en acuerdo y en desacuerdo. Lo importante aquí es fortalecer estas instituciones que lastimosamente han tenido sus errores, pero aquí lo importante es que como nueva generación, principalmente en mi caso, que soy un joven que está cansado de las malas prácticas, está cansado de los abusos que han habido hacia la población salvadoreña, pero tenemos una constitución y como funcionarios, como diputados, la constitución nos da para elegir a los funcionarios de segundo grado. Entonces, si es por mandato constitucional, así hay que hacerlo. Entiendo el tema de los baremos y nos tenemos que llegar por temas de baremos. Elegir a las personas a lo más probo, a las personas que son los más capaces de llegar a esos puestos. No por comparasco político, no porque es mi chero, no porque es mi conocido, no porque me va a hacer un favorcito, no, sino que tenemos que hacerlo para que las instituciones sean transparentes, para que las instituciones Él dice tenemos que hacerlo porque no lo han hecho. Entonces, ahí está el problema. Ahorita no es el frente y arena la oposición, es todas las instituciones con estos funcionarios de segundo grado que han sido elegidos. todos esos son oposición. Sí, sobre eso hay que legislar, como lo decía yo Ernesto, hay que legislar y lo dice el candidato de arena que se está haciendo, pero lo estamos haciendo de la manera tradicional. Yo creo que los baremos es una herramienta académica donde incluso se puede legislar para que los diputados no sean los que precisamente elijan. Yo hablo acá de que serían las instituciones académicas que saben acerca de lo que esta institución va a hacer, lo que estos funcionarios van a hacer y te pongo un ejemplo en el caso de la Corte de Cuentas de la República quienes deberían de elegir a los magistrados son los economistas, son los contadores, personas que saben acerca de fiscalización. ¿Qué piensas de este punto del ente fiscalizador y sobre todo de la responsabilidad de los partidos de velar por el bien colectivo y no en particular a la hora de elegir a estos funcionarios? A ver, tenemos que tomar en contexto lo siguiente, en nuestro país desafortunadamente siempre se ha manejado una política de elegir no solamente representantes de cortes de cuentas, Fiscalía General de la República, Procuraduría de Defensa en los Derechos Humanos, incluso para diputaciones se ha tomado siempre el compadrasco, si lo queremos llamar así en lenguaje coloquial salvadoreño. Yo realmente invitaría para que la nueva Asamblea Legislativa adopte la política de elegir personas o representantes de segunda instancia o incluso dentro de la Asamblea Legislativa en base a méritos. Yo nunca, por ejemplo, tengo 14 años esperando y ver un fiscal general de la República que haya tenido un reconocimiento a nivel internacional. Estoy esperando a un presidente de la Corte de Cuentas que haya por lo menos estudiado y haya vivido en algunos países no uno, dos, tres años, a estudiar, a trabajar, conocer el contexto de países desarrollados para venir a nuestro país y aportarle. Somos un país pobre, necesitamos desarrollarlo, tenemos que enfocarnos en eso, pero si vamos a empezar, por ejemplo, a que elegimos que el alcalde es el que tiene la mayoría, digámoslo, de terrenos en un municipio X o porque el candidato X es el que tiene más dinero y es el que puede aportar para la Asamblea Legislativa, no vamos a salir de ese círculo. En cuanto a las palabras que menciona el candidato de Vamos, quiero retomar lo siguiente, decimos, por ejemplo, tenemos que nombrar universidades, tanques de pensamiento, pero también no hay que descuidar la parte de si están vinculados a política o están desvinculados de política para hacerlo más transparente. Ese sería mi llamado prácticamente, tenemos que esforzarnos por nombrar en base a mérito y desarrollo profesional. ¿Qué factores a criterio de ustedes está reteniendo la aprobación o deteniendo la aprobación del presupuesto general de la nación? Por ejemplo, en el caso muy específico que tu partido como diputado suplente también, que estás al tanto de esa situación. ¿Qué está pasando ahí? Como alianza republicana nacionalista lo que nosotros le exigimos al gobierno es reducción de gastos. Reducción de gastos y transparencia. Si el gobierno de nuevas ideas cumple con esos requisitos, reducción de gastos en cosas que no son necesarias para la población, que son gastos necesarios, que le bajen al presupuesto de publicidad. Aquí el colega estaba hablando de que no le importaba qué es más importante la pandemia que la cancha. Pero ahora le hago la pregunta, entonces, ¿qué es más importante? ¿La publicidad o la pandemia? ¿Qué es más importante? Porque de publicidad no me va a curar del virus. De publicidad no le voy a hacer la cancha a la persona, de publicidad no voy a combatir la delincuencia. O sea, ¿qué es más importante? ¿Acaso usted cree que a la gente no hay que informársele? No hay que darle campañas educativas. No hay que decirle cuáles son los protocolos, qué debe hacer y que en un tiempo de pandemia quiere que vayamos casa por casa, que el gobierno vaya casa por casa. Sí, pero no va a gastar en tres spots más de 120 mil dólares. ¿Entiende? O no voy a sacar solo spot posicionar a la figura del presidente cuando la gente se está muriendo, cuando los médicos no tienen los insumos para tratar la pandemia. Todo ese tipo de cosas son las que nos hace reflexionar y revisar punto por punto el presupuesto del 2021. ¿Qué va en el presupuesto del 2021? A todos los docentes un aumento de 100 dólares. Para usted eso es gasto. Para mí no, para mí eso es excelente y eso apoyo. ¿Y por qué no lo habían aprobado antes cuando fuera un gobierno? Por ejemplo, ¿por qué no habían, bueno, en mi departamento se va a hacer la Universidad Nacional? Eso no quieren aprobar ustedes. Se va a hacer el hospital de la zona norte que les aseguro que vamos a salvar cuantas vidas porque en el tráfico de Apopa la gente se nos muere porque no alcanza a llegar. Estoy totalmente de acuerdo. ¿Sabe por qué? Porque esos son beneficios para su departamento, para todo el país, igual que en mi departamento. Yo fui uno de los firmantes y el único del departamento de la Unión para que se fuera a hacer una Universidad de El Salvador en el departamento de la Unión. Gracias a Dios hace tres semanas llegó el rector de la UES y se reunió con el alcalde de la Ciudad de la Unión Chequelmía para buscar el terreno donde hacer la Universidad de El Salvador. Es que son propuestas buenas. Tenemos que apostar en la educación. Yo en el tema de la... ¿Y por qué no la aprueban? Yo en el tema... Mire, ahí va el hospital... Yo en el tema del aumento del presupuesto hacia educación, hacia salud, combatir la delincuencia. ¿Cómo no me voy a oponer si yo soy una persona que quiere que este país cambie, que este país tenga seguridad, tenga una... tenga una educación de primer nivel? En eso no me puedo poner. Pero hay cosas, hay cosas y gastos innecesarios. ¿Por qué le recortan fondos a los institutos que transparentan fondos? ¿Por qué le recortaron fondos al Instituto de... al Instituto de... del acceso a la información pública? ¿Por qué? ¿Cuál es el miedo de dotar de insumos a las instituciones que vigilan los gastos del Estado? Entonces, mi pregunta es, mi pregunta es, mi pregunta es, publicidad y quitarle el dinero a los que nos vigilan las cuentas del Estado. ¿Por qué quitarle dinero a ellos? ¿Por qué aumentarse publicidad y no aumentar y fortalecer las instituciones que realmente necesitan en este país para que podamos salir adelante? Bueno, en el tema de publicidad recordemos que todos los gobiernos han hecho inversiones exuberantes sobre ese tema. Sí, Ernesto, porque el caso del Partido Arena lo ha tenido también. Ernesto, sí, pero este... Lo ha tenido el Partido de la UN y creo que todos tienen el derecho de hacerlo. pero este gobierno ha aumentado drásticamente su gasto en publicidad. el punto medular en todo esto es que hay partidas que buscan, en este caso los partidos políticos, reorientarlas. Y prácticamente eso es lo que tiene ahorita enfrentado a lo que es el tema del presupuesto. Por eso me gustaría que nos concentráramos muy bien en ver el tema de las partidas. Hay que reconocer que dentro del área de educación y salud lleva una partida mayoritaria de lo que lo hemos tenido en los últimos años. Sí, exactamente. Ese es un punto medular que creo que sería punto de honor que destacarlo en esto. A ver, ¿qué piensan? Por ejemplo, Ernesto, va a pago de nocturnidad del personal de salud. Miren, en el Ministerio de Salud, por ejemplo, el ministro, su promedio de horas laborales es entre 18 o 15 horas diarias. El promedio de los diputados es 3. Por ejemplo, y ahí ¿cuántos médicos hay que hacer turnos de noche? Y esos son los que les están diciendo a ustedes en las encuestas, no estoy de acuerdo con ustedes. Me gustaría que ya que tocó el tema de los médicos, me gustaría que le aumentaran el salario a los médicos y a los médicos que estuvieron en la pandemia, que a día de hoy muchos médicos sacrificando su vida porque es su mandato, por eso estudiaron medicina, no les han pagado y esa gente también tiene familia, una familia que alimentar, pero hoy resulta que hoy, hoy, hoy sí va, dígame, ¿por qué no lo han hecho con todo el dinero que se le ha aprobado desde la Asamblea Legislativa? ¿Por qué no le han pagado a los médicos que realmente a día de hoy llevan 4 o 5 meses sin recibir su salario? Ahí te das cuenta, Ernesto, y perdón que los interrumpa, que al igual que el FODES, el presupuesto se vuelve una herramienta política electoral en estos tiempos. No es la primera vez que nos vamos a ir sin presupuesto anual. Tú lo sabes, tú eres periodista desde hace muchos años y has estado en cobertura en la Asamblea Legislativa que de repente dicen no vamos a aprobar el presupuesto y no lo vamos a aprobar y se ha estado en enero, en febrero y lo vienen a aprobar hasta marzo después de las elecciones y se ha estado en eso y en ese sentido, pues, yo lo único que puedo decir en este momento, Saúl, en realidad sí se está gastando demasiado en publicidad y como dice Ernesto, sí, los gobiernos anteriores lo hicieron, pero creo que en época de pandemia cuando se... No estoy asumiendo una defensa por ello, no, es un ítem que está ahí y que toda la vida lo han tenido como política comunicacional, recuerda, tú eres comunicador, y de acuerdo en eso. Saben muy bien como dice la teoría comunicacional, ¿verdad? Hay que dar a conocer. El gobierno que no informa no hace nada. Sí, exactamente, pero lo que le quería decir a Saúl es que en medio de una pandemia cuando esos fondos pueden ser utilizados en otro tipo de cosas, yo creo que habría que priorizar, habría que priorizar ciertos gastos para poder utilizarlos en salud, en este caso. En ese punto del presupuesto voy a hacer una pausa, le doy la palabra al cambio democrático y también a nuevas ideas. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Gracias a usted por estar participando. Estamos en este momento en la etapa de conocer las razones o los factores que provocan el estancamiento para lograr el acuerdo en la reorientación o el planteamiento mismo nuevo que ha hecho el gobierno con relación al presupuesto correspondiente al próximo año. Nos vamos a la pausa y regresamos con más. Estás viendo los protagonistas Nueva Generación. Bueno, continuamos con nuestro debate de hoy miércoles a través de los protagonistas Nueva Generación. Recuerde, estamos todos los miércoles de 8 a 9.30 de la noche por Canal 21 y Canal 19 y por supuesto nuestra señal en nuestras plataformas digitales para que usted pueda tener de primera mano y pueda compartir con sus contactos. estamos en la etapa del análisis que tiene que ver con el tema de presupuesto. A ver, aquí hay puntos encontrados que tienen que ver con las partidas y la reorientación y sobre todo los factores que provocan en este caso la llegada a un acuerdo para que este sea aprobado antes de que concluya el año. Cambio Democrático tiene representación ahí. A ver, ¿qué nos puede decir esta noche con relación a esos factores? Correcto. Bueno, en primer lugar mencionar que el presupuesto o la propuesta de presupuesto ya se tiene en la asamblea legislativa. Tiene alrededor de 75 días. Desconozco realmente si los diputados la van a aprobar. En cuanto a la distribución de fondos quiero enfocarme bastante en la parte de la inversión social sobre todo en la educación. Yo creo que el gobierno y por cierto no quiero yo llamarle gobierno de nuevas ideas. Nuevas ideas no tiene alcaldes, nuevas ideas no tiene presidente, tiene únicamente la gente que está esperando un cambio en el país. Mencionar entonces que se tiene una fuerte inversión en la parte social, educación y eso es importante. La visión del país si es la misma que yo entiendo está clara apoyar al desarrollo del país y cómo vamos a apoyarla a través de la educación. Cualquier país, cualquier nación que no eduque a su gente está destinado a ser un país pobre o subdesarrollado todo el tiempo. Entonces, volviendo a la parte de por qué no se aprueba. Recientemente el ministro de Hacienda ya presentó la propuesta de ajuste donde básicamente se reduce el monto de deuda. Sin embargo, volvemos al mismo dilema. La Asamblea Legislativa tiene un objetivo. Toda propuesta en este caso del Ejecutivo primero tiene que ser debatida y cuando exista ni un consenso por parte del Legislativo ni todo el consenso por parte del Ejecutivo tal vez se ponen de acuerdo. Es frustrante realmente porque quisiéramos iniciar un nuevo gobierno y quisiéramos iniciar una nueva Asamblea Legislativa con fondos para poder llevar más obras al pueblo. Al final todo el dilema de los fondos en Asamblea Legislativa tiene que ver con eso. La distribución es parte de sin embargo hay que tener en cuenta el trasfondo de cómo se van a invertir y déjame decirte de hecho el fondo que se ha asignado para la parte social es bien mínimo en comparación a lo que otros países ejecutan anualmente pero bien no creo personalmente no creo que ese presupuesto esté listo antes de finalizar el año. Sobre eso Ernesto hay también que decirle al pueblo salvadoreño otra verdad el presupuesto presentado por el gobierno está desfinanciado tenemos un 86% de deuda y eso hasta octubre eso hasta octubre de este año 86% de la deuda del producto interno bruto ya está precisamente comprometida y en ese sentido el presupuesto que ha presentado el ejecutivo está desfinanciado con lo que acaba de decir el colega de cambio democrático se presentó esta parte de poder recomponer con la la deuda y esa brecha que se ha intentado reducir si de acuerdo se puede lograr pero siempre sigue desfinanciado el presupuesto y en ese sentido lo que el gobierno tiene que hacer es apostarle al crecimiento económico te doy datos por ejemplo de el producto interno bruto para este año 2021 según la CEPAL nada más se crecerá 3.5% en este momento en el 2020 estamos en el 8.6 pero en negativo menos 8.6 si crecemos 3.5 quedaríamos en 5.1 todavía en negativo yo creo que lo que tiene que apostarle el gobierno y ponerse de acuerdo con la asamblea legislativa es en trabajar en el crecimiento económico de nuestro país que ya dejen esas discusiones estériles y que pongan al centro al ser humano a la persona al pueblo que sea el pueblo el que se beneficie de las decisiones que puedan tomar ustedes en el ejecutivo y en el legislativo ok veamos nuevas ideas yo creo que yo hago una invitación a la a los diputados de la asamblea que deshagan sus maletas y se pongan a trabajar en el en dar un dictamen sobre el presupuesto lo aprueban o si le van a hacer observaciones pero que hagan algo verdad este pero que no toquen las áreas sociales yo creo que hemos tenido los sectores abandonados hemos deshumanizado la política en este país tenemos campesinos crean que ahora están vendiendo un quintal de maíz en 850 y mientras eso pasa mientras no lo respaldamos mientras no tienen un subsidio los grandes empresarios los financiistas de los partidos tradicionales no les gusta que les digan que paguen sus impuestos pero el gobierno tiene que dejar de estarle comprando a empresarios mexicanos y ponerse a comprarle a los productores salvadoreños correcto si vos hablas de eso pues hablemos la realidad el gobierno le está comprando a productores mexicanos a empresarios mexicanos y ojo que para la pandemia que para la pandemia ojo si vamos a hablar de la parte social que yo estoy de acuerdo que la parte social es una parte que ha estado abandonada por mucho tiempo ¿por quiénes? y es la que debemos de invertir ¿qué es lo que pasa? se vino la pandemia leche atún pollo granos básicos a México y por qué no al país por qué no le compramos a esos ganaderos que estaban botando la leche todos los días porque se les arreglaba porque no tenían cómo venderla ¿por qué llegó el ministro de agricultura a la asamblea legislativa a pedir permiso para que se le autorizara compra de leche en polvo y la asamblea legislativa le dijo que no que le recomendaba que mejor se la compra a los productores locales hizo caso omiso y le compraron la leche a México entonces si vamos a hablar de la parte social entonces apoyemos a nuestros emprendedores apoyemos a los ganaderos apoyemos a los agricultores voy a poner un un claro ejemplo Honduras que hizo Honduras en el tema de la pandemia no le compraron a ningún país Honduras vino y a todos los productores locales verduras carnes lácteos a ellos a ellos le compraron todo para ayudar a la población en el tema de la pandemia ayudaron a toda la población y ayudaron a los productores locales para no verse tan afectados con la pandemia esas son las cosas que tenemos que pensar pero si yo me pongo a pensar y a criticar pero le compro al otro y no le compro al de aquí al que produce el que produce mi país como yo voy a salir de la pobreza como voy a a dinamizar la economía o sea el gobierno debe tener prioridades la prioridad no es ir a comprar a México ni a otro país la prioridad es comprar en El Salvador en lo local voy a poner el caso voy a poner el caso de mi departamento pescadores afectados por la pandemia Oriente que es una zona de ganaderos más la zona norte afectadísimos porque no estaban vendiendo el vaso de leche en las escuelas porque no habían clases entonces ¿por qué no el gobierno cuando anduvo en los albergues y en todo eso cuando fue lo de las tormentas y todo eso hubieran comprado leche y se lo hubieran dado a todas estas personas pero son cosas que están en la realidad y que lastimosamente el gobierno no las quiere ver a ver si perdón perdón permíteme un segundo te voy a decir algo el estado no puede dejar desabastecido el mercado privado y no puedes comparar el nivel de producción de Honduras con el nuestro para comenzar y si vos me decís que ahora tenemos que apostarle a los campesinos que siempre desde hace mucho han estado abandonados si es que no tuvieron la intención de comprarles los ignoraron o sea tú que venís de un departamento que es ganadero por 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 historia Chalatenango es un departamento ganadero tú mismo debes de saber la realidad que los ganaderos votaban la leche porque no había donde venderla y se las estaban comprando a un precio risible entonces o sea aquí no es de lo privado de lo público aquí es de ayudar a nuestra gente a nuestra población que está sufriendo ellos son los que están sufriendo te ves bien hablando así cuando tuvieron 20 años 20 años y no me gusta hablar de esto pero cuánto tiempo no dejaron votar esta gente que una botella de agua en este país es más cara que una botella de leche y de quién es esa herencia yo te voy a decir algo yo soy una persona de una nueva generación yo formo parte de una nueva arena a mí no me pueden juzgar por los errores de 20, 30, 40 años yo soy joven soy nuevo si se equivocaron en el pasado juzga a los anteriores yo estoy aquí para hacer las cosas correctas pero no tendrían que juzgarlo ustedes mismos cuando saben que dentro del partido político se ha hecho actos de corrupción no serían ustedes los indicados los primeros yo llevo yo llevo yo llevo se debe se debe castigar correcto yo estoy de acuerdo todo acto de corrupción venga de donde venga debe ser condenado pero arena yo tengo arena se ha equivocado y es de reconocerlo y yo como joven como nueva generación reconozco los errores de mi partido pero no me voy a estar yo echando esos problemas a mi espalda yo vengo a hacer las cosas diferentes por eso formo parte de una nueva arena y no tengo la culpa de los actos de corrupción que hicieron los reciclados que hoy están en nuevas ideas pero que están haciendo ustedes como gente joven dentro del partido para que precisamente esa gente que si cometió actos de corrupción nosotros como jóvenes ¿qué están haciendo? no están haciendo nada nosotros como jóvenes exigimos transparencia a nuestros mismos funcionarios somos una nueva generación una nueva arena como lo he repetido que queremos hacer las cosas bien yo creo que no están haciendo mayor cosa solo vemos al presidente de arena del cohena aparecer pidiendo pidiendo perdón pidiendo perdón por los errores y la gente creo que ya está cansada de que el presidente del cohena sean los que sean bueno si vamos si vamos a hablar de perdón entonces que empiezan a pedir perdón también los que están en el gobierno de nuevas ideas porque ahí están los robados y entonces que lo empiezan a devolver si estamos así la corrupción se debe de combatir venga de donde venga esa es mi visión y si arena falló pues hay que combatir la corrupción correcto correcto pero tú no puedes venir a juzgar a una nueva generación de que no está haciendo nada claro que estamos haciendo las cosas ¿qué están haciendo? ¿sabes lo primero que estamos haciendo? meternos en este reto porque si yo no hubiera tomado la decisión de tirarme como candidato a diputado por mi departamento que es el segundo departamento más pobre de este país ese es el primer reto asumir la responsabilidad porque hoy es el turno hoy es el turno de los jóvenes hoy es el turno de los jóvenes si está en la bancada no es nuevo no soy nuevo Amilcar y si quieren hacer algo diferente y si quieren hacer las cosas bien entonces se vendieron las pensiones a ellos mismos páguenle pensiones decentes a la gente entonces porque ¿quién las tiene? déjame decirte que yo no estaba en la asamblea legislativa que aprobaron las pensiones pero la poder ahora puedes hacer una reforma de pensiones ¿has tenido tres años para hacer una reforma de pensiones? ya que tocaste el tema de pensiones ok yo estoy de acuerdo en una reforma que haya una pensión justa para todos los salvadoreños y es necesario porque sabes que lo más afectado vamos a hacer nuestra generación y necesitamos pensiones justas para cuando nos llegue en este tiempo tener un retiro con un bienestar estable voy a hacer una pausa la última y desde luego vamos a darle la palabra al candidato de cambio democrático para que nos dé su punto de vista con relación a estos elementos últimos que estamos desde luego abordando ya en esta etapa final del programa vamos a la pausa y regresamos bueno vamos a entrar entonces a esta etapa última de nuestro programa para poder un poco en resumen concluir con lo que se está abordando que tiene que ver precisamente con aquellos aspectos o factores que retienen la aprobación del presupuesto y salen a resucir otros elementos como el tema de lo que se ha hecho mal en el pasado lo que se está haciendo mal hoy en día pero lo importante es que a partir de esta plataforma que tiene por objetivo comunicacional mostrarle a usted el pensamiento de los nuevos protagonistas de la política saque sus verdaderas conclusiones y sus evaluaciones con relación a los diferentes puntos que ellos están planteando en el programa vamos a ver cerramos un poco el ciclo de este tema que estamos abordando con el candidato de cambio democrático porque quiero hacer preguntas que tienen que ver ya que es lo que de resultar electos ustedes para esta legislatura que cosas cambiarían y quiero comenzar por ahí Luis gracias bueno quiero retomar algunos de los comentarios de los compañeros acá en el estudio y mencionar que en nuestro país la agricultura se mató hace mucho tiempo yo quiero que pongamos en como dicen la barba en remojo en el sentido de tenemos nosotros como país como El Salvador la capacidad instalada para poder producir que nuestros agricultores en este caso puedan abastecer el mercado nacional yo no lo creo sinceramente parte de todo ese producto agrícola ¿por qué no crees que nuestros productores no tienen la capacidad de abastecer el mercado? a ver quiero separar todo el emprendimiento y la fuerza para quererlo hacer la tienen sin embargo y no es atacar pero tampoco se trata de ocultar las cosas en nuestro país la agricultura desde mucho antes del gobierno actual no ha sido eficiente faltan herramientas faltan máquinas tecnificación técnicas de producción muchísimas cosas ahora bien en una emergencia donde no hay tiempo para esperar igual yo le hago la pregunta al compañero acá de arena vamos a esperar entonces que una zanahoria un tomate crezca para podérselo llevar a las casas en este caso a la población que en alguna medida si bien es cierto tal vez la bolsa solidaria o la caja solidaria no ha sido suficiente porque siempre hay vacíos para ser honesto la pregunta sería vamos a esperar entonces para que esa producción se termine eso es el factor que hay que analizar casi toda o mejor dicho la mayoría de producto agrícola o se abastece por parte de Guatemala o algunas cosas por nuestro país vecino de Honduras entonces obviamente y no es defender ni a un gobierno pero la necesidad ha sido esa buscar quien nos puede suplir en ese momento de emergencia todo el producto o toda la ayuda que en este caso el gobierno central ha querido destinar no estaría yo tan seguro por ejemplo no es básicamente mi generación o digamos un gobierno que yo pueda recortar pero de acuerdo a la historia de lo que yo he leído en este país se comenzó a aniquilar prácticamente la agricultura cuando estaba el famoso programa del IRA donde la persona podía comprar a precio más cómodo donde los agricultores tenían en alguna medida acceso a créditos todo eso se tiene que ir reconvirtiendo para que en efecto se pueda cumplir el argumento que usted menciona a ver por alusión correcto yo entiendo el punto que me dijo lo de las zanahorias se pueden acabar y todo ok está bien por historia hemos tenido socio comercial Honduras Guatemala que nos ha abastecido con verduras ok lo entiendo y el tema de ganaderos si usted se reúne con la asociación de ganaderos ellos le pueden decir que ellos tienen la capacidad de abastecer todo el país y uno de los temas que a ellos también les molesta es el tema de que no hay una competencia leal en el tema de los lácteos que entran de Nicaragua que se ven afectados entra una cantidad enorme de lácteos de Nicaragua pero ese es otro tema pero en el punto es esta gente tiene la capacidad para hacerlo pero ni siquiera lo buscaron en el tema en el tema de la pandemia en el tema de las bolsas ni siquiera lo buscaron entiendo que se puede acabar que se puede acabar la producción que hay y todo pero porque no hacer el intento de buscar a estas personas y ayudarles cuando han caído hay personas que hasta han tenido que vender su ganado porque ya no lo podían mantener o hay personas que se les arruinaron sus cosechas porque no la pudieron vender entonces ese es el punto no hubo un apoyo no hubo un apoyo al emprendedor salvadoreño lastimosamente voy a cerrar un poco el ciclo porque quiero hacer esta pregunta solo para coronar un poco el tema que tú planteabas hay que tomar en cuenta que a partir de 1989 el país entra en una transición económica donde todo el aparato agrícola del país se desmonta por el ajuste estructural que en aquel entonces comenzó y la economía comienza en otra dimensión los grandes errores que de acuerdo a los analistas pues se ha tenido en este país que fue el desmontaje de toda esa estructura por la cual era vital para la economía del país por supuesto pero bueno eso es parte de la historia verdad solo agonar un poco pero ya no tengo mucho tiempo yo creo que es necesario el instituto regulador de abastecimiento del cual hablaba el colega por supuesto es necesario tener la garantía de tener abastecimiento y también la garantía de comprarle al productor salvadoreño que si creo tiene la capacidad para hacerlo pero esa es una opinión muy personal son ustedes los protagonistas que tienen sus mejores argumentaciones para exponerlas y que la población las evalúe vamos a ver qué cosas cambiarías de llegar tú a la asamblea legislativa tienes 30 segundos bueno ya hablamos un poco de la legislación en torno al FODES la parte de los baremos con los funcionarios de segundo grado para poder elegir a las personas indicadas qué propuesta llevarías bueno el baremo el baremo precisamente para la elección de funcionarios de segundo grado en los cuales estén involucradas las instituciones que están acorde a el funcionario que va precisamente a ser elegido ok vamos a ver los madrugones la venta de los votos que ahí se da también creo que son de las cosas más importantes aparte de las que menciona Milcar y también escuchar a la gente eso creo que es lo más importante en este país si se le hubiera preguntado a la gente si quería privatizar que privatizaran la banca si querían que privatizaran las telecomunicaciones si se le hubiera preguntado si querían que se dolarizara probablemente la gente no hubiera aceptado la mayoría hubiéramos dicho no dicho no entonces él viene de una generación que no me diga que es nuevo porque está en la bancada esta bancada que la gente detesta repudia yo fui a una actividad con en una comunidad en nuevo corriendo por una candidatura ya a propietario de a diputados está bien ok pero llego a una comunidad y cuando comienzo a hablar la gente me dijo con eso me basta yo solo quiero que llegue el 28 de febrero para sacar a los que están ahí ok y lo dice no solo la gente en las comunidades lo dicen las encuestas en tres alianzas ARENA y FMLN van a tener 12 diputados si bien les va bueno Ernesto agradecerte por la invitación al programa que haría yo al llegar a la asamblea legislativa pues que la unión por primera vez tenga voz dentro de la asamblea legislativa que los unionenses se sientan representados para trabajar por inversión ya sea nacional y extranjera educación apoyo a los emprendedores ese es uno de los ejes principales de mis propuestas y lo principal llegar a consensos entre todos los partidos políticos para que para que usted ciudadano salvadoreño que me está viendo usted sea beneficiado y ya no y ya no entremos en esas peleas estériles que lastimosamente tenemos actualmente sino que vamos a trabajar para usted ok cambio democrático tiene 30 segundos porque despido el programa muchas gracias Ernesto y a la población por estar pendiente básicamente son tres ejes los que yo te puedo mencionar hay muchos más pero uno de ellos es aplicar todo lo que yo he aprendido durante mi vida casi 14 años en extranjero y por qué no apoyar a nuestro país y comenzar con la iniciativa por ejemplo de aplicación de tecnología para darle apoyo a los micro pequeños medianos empresarios y por qué no a la gran empresa a través de herramientas tecnológicas segundo buscar polos de desarrollo perdón polos de desarrollo en el sentido de focalizar en qué sentido nuestro país tiene potencial para desarrollarse me quedo ahí y va a haber tiempo más adelante para hacerlo les agradezco a los cuatro que nos hayan acompañado como protagonistas nueva generación hoy en el programa será la población la que saque sus mejores conclusiones sus mejores evaluaciones de los diferentes puntos de vista que están exponiendo por mi parte esto es todo por hoy pasenla bien y como siempre recuerden la cita los días miércoles es a las ocho de la noche tu cita con el programa Los Protagonistas pásenla bien y recuerden también lo más importante amar a Dios sobre todas las cosas Los Protagonistas Nueva Generación se despiden y le invitan el próximo miércoles a la misma hora para conocer los nuevos rostros de la política Buenas noches